Las autoridades se entregaron recomendaciones para prevenir sobre el delito de la extorsión. El mensaje va dirigido al gremio de taxistas, comerciantes, sector hotelero y comunidad en general, con el propósito de evitar ser víctimas de los delincuentes. Hay un tipo de modalidad mediante el cual los delincuentes llaman desde las cárceles solicitando un servicio de taxi. De este modo le dicen que se dirija a determinado lugar. Una vez llegan al sitio, lo llaman nuevamente desde otro teléfono con otra persona y le indica que apague el teléfono. Empiezan a tomar contacto con los familiares y amigos a decirle que lo tienen secuestrado. Pero como esta persona tiene ya la información clara de quién se trata, hacia dónde va, claro, aprovechan para pedir unas amplias zonas de dinero, amplias cuotas de dinero. Las autoridades entregaron recomendaciones para prevenir sobre el delito de extorsión. El mensaje va dirigido al gremio de taxistas, comerciantes, sector hotelero y comunidad en general, con el propósito de evitar ser víctimas de los delincuentes. Extorsión desde las cárceles, retención a un familiar, llamadas sospechosas, redes sociales, son algunas de las modalidades que son utilizadas por los delincuentes para intimidar a sus víctimas. Hacemos un llamado amplio para que por favor se acerquen a cuando sean carreras o salidas fuera de la ciudad, se acerquen o tomen contacto con el 123 de la Policía Nacional e informen hacia qué lugar se dirigen. Del mismo modo, nuestra línea de atención por parte de nuestro gaula para evitar que sean extorsionados. Extorsionados. Recuerde, yo no pago, yo denuncio, debe ser la condición primordial para evitar ser extorsionados y llamar al 165. La Policía Nacional continúa trabajando de manera articulada con gremios y sectores socioeconómicos con el propósito de dar a conocer el fenómeno, permitiendo focalizar y priorizar todos los esfuerzos institucionales para mitigar el actuar delincuencial.